Quería agradecer a este honorable consejo por darme esta distinción. La verdad que es un orgullo para mí, que me siento realmente, amo mi provincia, por más que no viva acá por una cuestión deportiva, y me toca estar mucho fuera del país, pero la verdad que la llevo con orgullo a cualquier parte del mundo. Es muy emocionante que antes de los partidos, cuando me nombran el salteño Max y Alce, la verdad que me llena de orgullo. Y bueno, nada, la verdad que fue un año hermoso para mí, pude ganar 7 torneos de 14 y una seguilla de 3 torneos al último de esta parte del año, defendiendo el número 1, así que súper contento. Y por último, solamente un mensaje para los chicos de mi disciplina, de cualquier otro deporte, que sigan soñando, sigan luchando, que con esfuerzo se pueden lograr los sueños. Y nada, felices fiestas. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo. Nosotros que venimos trabajando mucho con el área joven, saber que estamos con estos talentos, a nosotros nos enorgullece, y que lleves el nombre de Salta a lo más alto a nivel mundial, la verdad que es un reconocimiento totalmente válido y merecido. Además, sos muy joven y tenés una trayectoria increíble y lo que te falta todavía recorrer. Pero más allá de todos tus logros, que ya Claudia las dejó muy bien, tuve la oportunidad de verlo en contacto con niños, con jóvenes, el día que estuviste haciendo la muestra. Y lo que más tengo para rescatar de Maxi es su calidad humana y su humildad. Y eso tengo que felicitar a los papás, porque indudablemente hicieron un muy buen trabajo para darle sus valores, que creo que son los más importantes en la vida y que claramente son el puntapié para que vos puedas hoy estar donde estás y ojalá nunca los pierdas y que sirva de ejemplo. Yo creo que perseverancia, constancia y humildad son las cosas que me llevo.